Amén. No intentar hermanos abrir tranquilo. Amén. Pero bueno, no prometo nada. Bien, si nos vamos a Juan 3.1. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Pasa. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amén. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Amén. Nos gustaría, hermanos, hablaros del nuevo nacimiento. Santo. Lo primero es un acto que solo Dios puede hacer en nosotros. Amén. Amén, verdad. Amén. Si nos vamos a Efesios 2.1. Amén. Dios. Amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando os habéis muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. 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 Hermanos, no estamos... No estábamos muertos por los pecados que habíamos cometido. Estábamos muertos debido a nuestra naturaleza recaminosa. Amén. Amén. Él nos ha resucitado sin merecerlo. Amén. Éramos cadáveres espirituales. Amén. 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 Cuando el Padre nos llama, cuando el Padre nos llama, con un llamado de salvación, nos conduce a Cristo, que es el que nos salva y el Espíritu Santo nos transforma. Oye, Dios. El Padre nos dice, ven, sigue mi camino, que es Cristo, y el Espíritu Santo te transformará en la persona que quiero que seas. Amén. Amén. Aleluya. Hermanos, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu. Amén. Hermanos, quiero que el Señor nos convierta en propiedad de Cristo. Santo. Santo. Y nos da la oportunidad de ser sus siervos. Gloria a Dios. Hermanos, como dice nuestro hermano Raúl, os voy a lanzar una en esta tarde. Muchas veces, hermanos, salvemos al Señor con nuestras propias fuerzas. Verdad. Pero cuando es Dios el que se sirve de nosotros, lo hace con las suyas, que son ilimitados. Verdad. Gloria a Dios. Aleluya. Pero hay algo más glorioso, que es el siervo de Dios, y es el poder tener la comunión con Él. Amén. Gloria a Dios. En segundo de Corintios 5, 17. Gloria a tu nombre, Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Amén. Y tenemos una nueva vida. Verdad. Y que ha nacido de nuevo, no vivo una vida religiosa, sino que ya lo vivo yo. Mas Cristo vive en mí. Amén. Gloria a Dios. En primera de Corintios 1, 4. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, doy a mi Dios, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, tenemos que dar gracias al Señor por cambiar nuestras vidas y por cambiar las vidas de los demás. Amén. Gloria a Dios. Porque es una bendición ver a hermanos que viniendo de una naturaleza pecadora, ahora son propiedad de Cristo. Amén. Hermanos, nos observamos cómo era nuestra vida antes de conocerlo. Ser los clavos del pecado nos ha hecho libres. Amén. Porque dice en 2 Corintios 3, 17. Gloria a tu nombre, Jesús. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu y el Señor, ahí hay libertad. Amén. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias a Él hemos pasado de muerte a vida. Amén. Tenemos que valorar que el Señor nos ha rescatado. Amén. Y los hermanos, que si Jesús le dijo a Nicolás que era necesario nacer de nuevo, y nosotros somos una nueva creación de Cristo, vive con esperanza, porque algún día veremos el Reino de los Cielos. Amén. Gloria a Dios. Gracias por dejarme subir a ti. Gloria al Rey. Amén.